12 clubes participaron del campeonato de fútbol senior para mayores de 35 años de edad organizado por la Unión Comunal de Clubes Deportivos de la Comuna de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno. El campeón fue el Deportivo Flamengo de Michael Pue, que también tuvo a su valla menos batida, que recayó en su arquero Mauricio González. Un grupo muy lindo, la participación de todos los equipos, los juntamos toda la comuna aquí, se comparte un asadito, todo siempre, todo tranquilo y sano. Buena cancha tiene, ¿no? Buena, buena, gracias al municipio ha logrado este campo deportivo que es muy lindo y va a seguir creciendo. ¿Jugando mucho tiempo acá en el fútbol de la costa? Llevo jugando 10 años acá en la comuna. ¿Y antes qué otro tipo de cancha tenían? ¿De tierra? No, pura cancha de tierra, maicillo, mala, pero el municipio ha gestionado esta cancha excelente, para que todos los clubes de toda la comuna vengan acá a participar. ¿Adiós al barro y todo eso? Adiós al barro, como se dice antiguamente. ¿Les sirvió, digamos, a todos los clubes? Porque aquí hay muchos clubes que vienen a jugar, ¿no? Sí, vienen, como dijeron en la primisión, como 300 personas vienen acá, y hay clubes de todos lados de la comuna, esta comuna es muy grande, y de todas partes vienen a jugar acá. El presidente de la Unión Comunal de Clubes Deportivos de San Juan de la Costa, Andrés Trap Veloso, destacó el éxito de este campeonato de fútbol senior. El campeonato senior que se juega todos los años, ya se viene jugando hace más de 10 años el campeonato, este año con la participación de dos equipos, todos pertenecientes a la Liga Rural de acá de San Juan de la Costa, es todo muy tranquilo, como se ve, todo con normalidad. El campeón salió en la semana pasada, ya en la penúltima fecha, se coronó campeón, hoy día le tocó perder al campeón, pero todo con normalidad. Trap Veloso dijo que este año tienen programada una serie de competencias deportivas de fútbol para dar oportunidades a todas las series que tiene la institución, invitándolos a sumarse a estos eventos. Quiero invitar a toda la gente que se suma, que se adhiera a hacer deporte, nosotros como Unión Comunal estamos haciendo varios eventos, después de los super senior se viene el campeonato de las ligas de los grupos, se viene el campeonato de baby fútbol. Los organizadores destacaron el apoyo que recibieron para concretar este campeonato del jefe de deporte de San Juan de la Costa, Martín Andrade Villarruel, especialmente por el Estadio Municipal de Paucho y la entrega de los premios. Este campeonato se ha desarrollado ya íntegramente en los últimos 12 fines de semana con esta categoría senior que integra en equipos mayores de 35 años de edad. La verdad que estamos muy contentos y conformes con los resultados que se han obtenido porque esta categoría ya por los años siempre jugó en campos deportivos que no contaban con las condiciones necesarias para desarrollar la práctica deportiva y en esta ocasión pudieron ocupar íntegramente el Estadio Municipal y estamos muy contentos con los resultados que se han obtenido. Además se premió al goleador del campeonato que recañó en Patricio Ulloa del Deportivo Paucho, al jugador Fair Play, Davis Yanquileo de Wander y por la trayectoria deportiva Franco Contrera del Deportivo Escudo. Unos 300 jugadores de los 12 clubes participaron de este campeonato de fútbol senior mayor de 35 años organizado por la Unión Comunal de Clubes Deportivos de la Comuna de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno. Gracias.